¡Suscríbete! 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 Pueden atraparte dentro de una ley Pero no puedes decirte que son sentimiento Lo que dentro nos hace hijo y rey Es saber que todo late a cada momento Puedes encontrar algo mejor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Si buscas en tu corazón, puedes encontrar algo mejor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Es buscar plata, tal con ya su madre nos mete en rata Mejor es que busques algo que valga, que hagas un grito de tu alma astaga No sigas lo que tus sentidos dan, lo que el corazón de los hombres mata Puedes encontrar algo mejor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Si buscas en tu corazón, en tu corazón Si buscas en tu corazón, no habrá más pena ni dolor Política amarrando a la gente Con confusión volviendo y no haces al pueblo Que no reacciona en las ventanas del alma Los cambios asoman Si miras está gestando un momento en la vida Donde el falso control va a ceder Te digo el pueblo es el poder Latinoamérica El pueblo es el poder El pueblo es el poder Hay en las penas sangre y pena Mucho dolor Hay en la tierra muerte y guerra Por ambición hay una herida Carne viva Sin cicatriz Es la que llora Es la que sangre en todo país Siente que vienes Siente que llegas ya el momento Que desentierres Que recuperes el sentimiento Que los que matan Los que gobiernan Somos todos Tiene el poder Tiene el poder Solo te quiere venir a coger Latinoamérica El pueblo es el poder El pueblo es el poder Mira a la gente indiferente En su misión Que no parecen ser los dueños De una nación Dentro tenemos Dentro nos da de un corazón Que eso nos hace Dueños del mundo Hijos de Dios Siente que vienes Siente que llegas ya el momento Que desentierres Que recuperes el sentimiento Que los que matan Los que gobiernan Somos todos Tiene el poder Tiene el poder Que solo te quiere venir a coger Latinoamérica El pueblo es el poder El pueblo es el poder El pueblo es el poder Política amarrando a la gente Con confusión Volviendo ignorantes Es al pueblo Que no reacciona En las ventanas del alma Los cabios asoman Si miras Está gestando un momento En la vida Donde el falso control Va a ceder Te digo El pueblo Es el poder Donde Donde La Cámara de la Cámara La Cámara Algo y no hay nada más Crees que la fiesta terminó Y al final ni cuenta te das Que es un juego muerto Cicatrices te hacen escapar Dices que la vida te engañó Pero solo te puede frenar tu miedo Estabas descalza y andando Creyendo que en tierra es segura Y vas caminando Pero confundiste tu paso Corjiste de aquel regazo Eras la hija princesa De un paraíso de inmensa belleza Y ahora en cambio caminas Surgiendo neblinas Niebla sin sol Vos sin tu amor Pasos que dejan huella de dolor Sigues la ley Y la ambición Usas calor en el televisor Drogas y alcohol Te alejarán A esos fantasmas Que en ti penarán Sueña mi amor Que encontrarás Pasos que lleven a la libertad Buscando algo Y no hay nada más Crees que la fiesta terminó Y al final Ni cuenta te das Que es un juego muerto Cicatrices Te hacen escapar Dices que la vida Te engañó Pero solo Te puede frenar Tu miedo Como un bloque de pensamiento Creíste que el mundo Era un sitio violento Y te acomodaste Tu sensibilidad La dejaste de amar Y ahora el mundo Sin instinto Son líneas Que forman Un cruel laberinto En donde te escondes A solas A llorar Y niebla Sin sol Vos sin tu amor Pasos que dejan huella de dolor Sigues la ley Y la ambición Buscas calor en el televisor Drogas y alcohol Te alejarán Esos fantasmas Que en ti penarán Sueña mi amor Que encontrarás A las que lleven a la Libertad 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 Un salub Rio Ojos que no te escondes Más No te escondes Esos fantasmas Y la ¡Gracias! Déjate llevar Pues la vida es como una marea Y tú eres siempre quien timonea Así que deja el pensamiento Y ponte a navegar Hasta el más allá Tocas el signo y la llama se prende Un misterio que se enciende Siente el veneno porque entre toda la gente Vive la serpiente Vamos caminando, rebotando en el juego Tablero digital que nos va a llevar hasta el fuego La sangre es dinero Controla nuestra suerte Y no nos van a soltar hasta el día de la muerte Muere el sentimiento en la sangre nativa 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 Vivimos en la tierra que reina El dolor enciende La luz de tu amor Vivimos en la tierra que reina El dolor enciende La luz de tu amor Vivimos en la tierra que reina El dolor enciende La luz de tu amor El dolor enciende El dolor enciende El dolor enciende La luz de tu amor Marcando señal Marcando señales que dicen que está deshecho El pacto Derrames parece un rapto de energía Pagando rescate por otra parte de mi vida Asalto el más alto Asumiendo el riesgo De caer en circunstancias que pudieras temer Tener el placer Tener el placer Jugar a matar El ser tan leal No es como volar Muere el sentimiento en la sangre nativa 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 Vivimos en la tierra que reina el dolor enciende La luz de tu amor Asesinos del alma Asesinos del alma Asesinos del alma Controlando nuestros destinos Asesinos del alma Asesinos del alma Asesinos del alma Asesinos del alma Perdiendo el tiempo Se muere el templo De adentro es violento Que en todo momento Podamos vivir indiferentes A como sufre en el mundo la gente Muere el sentimiento en la sangre nativa Muere el sentimiento en la sangre nativa Muere el sentimiento en la sangre nativa Vivimos en la tierra que reina y el dolor enciende La luz de tu amor, vivimos en la tierra que reina el dolor, entiende La luz de tu amor, vivimos en la tierra que reina el dolor, entiende La luz de tu amor Asesinos del alma Controlando nuestras vidas No existe algo bueno Que no lo puedes negar Sabes que conmigo Siempre podrás contar No sé qué es ahora Lo que te hace dudar Pero date cuenta Que todo es producto De tu Inseguridad Yo no sé por qué me dices Que por ti no demuestro Suficiente interés Eso no es verdad Y tu piel lo sabe Pero parece que ahora esas mentiras Crees por qué Esto nos tiene que pasar Justo cuando sentía Que te amaba cada vez más Tus amigas y amigos de mí Te hacen desconfiar Y eso es algo mujer Que no puedo soportar Hoy vas a ver Que todo lo que te di Fue por amor Y tú tan mal me trataste De mi honestidad desconfías Y hoy vas a ver Que todo lo que te di Fue por amor Fue por amor Fue por amor Por amor Por amor Sea Por quís y crís En cosas que te dicen Y que nunca a veces Eso es al revés Yo sé que tu piel sabe bien Cuánto te amé Nunca te engañé Aunque tus amigas Por envidia te mientan No escuches Ni su mujer Y entra a ver Lo que en tu corazón sientas Hoy vas a ver Que todo lo que te di Fue por amor Y tú tan mal me trataste Todo lo que te di Lo arruinaste Hoy vas a ver Que todo lo que te di Fue por amor Fue por amor Fue por amor Por amor Por amor Sea Por amor Yo te di Todo lo que viví Y sabes que nunca Y sabes que nunca Fue por amor Fue por amor No digas que nunca Solo vas a olvidar Todos los buenos momentos Que juntos supimos Pasar El amor La pasión La pasión Y la felicidad Son todas las cosas Que nunca nadie Te hará olvidar Hoy vas a olvidar Que todo lo que te di Fue por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, this is Chris, que no hay salida Te vas por la calle sintiendo que es así Ah, this is Chris, que todo es una herida Que el mundo es un payaso y se ríe de ti No digas que no lo ves, no digas que no entendés No digas que no cree El miedo quiere robarte tu vida Atraparte en una niebla para que no puedas ver Pero si de la muerte te reirías Yo te digo que nada te podrá detener No digas que no lo ves, no digas que no entendés No digas que no crees No digas que no lo ves, no digas que no entendés No digas que no crees Sé, sé Sé, sé Lo ves Lo ves T saint Tien 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 No digas que no lo ves No digas que no entendés No digas que no crees No digas que no lo ves No digas que no entendés No digas que no crees No digas que no lo ves No digas que no entendés No digas que no crees No digas que no lo ves No digas que no crees Sí, sí No digas que no lo ves No digas que no crees 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 En las ciudades, no todos son iguales, hay mucha diferencia, dentro de la apariencia, las oportunidades, los valores morales, se cometen excesos, en nombre del progreso. En espaldas de quienes que pesa el progreso, piensa, 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 en espaldas de quienes que pesa el progreso, piensa, piensa. Hombres y mujeres que están padeciendo, niños en las calles que se están muriendo. Todos tienen nombre, todos tienen nombre, todos tienen nombre, y sangre que corre en sus venas. Un día seremos, si lo queremos, para no estar atados a leyes de mercado. Por eso lucharemos, y nosotros callaremos, por las desigualdades, dentro de las ciudades. En espaldas de quienes que pesa el progreso, piensa, piensa. En espaldas de quienes que pesa el progreso, piensa, piensa. En espaldas de quienes que pesa el progreso, piensa, piensa. Hombres y mujeres que están padeciendo, niños en las calles que se están muriendo. Todos tienen nombre, todos tienen nombre, y sangre que corre en sus venas. Hombres y mujeres que se están muriendo. Hombres y mujeres que se están muriendo. Desobedeces. Desobedecir. 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 Desobedecer 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 Que la raza crece Desobedecer Que la raza crece Desobedecer Que la raza crece Desobedecer Desobedece, que la raza crece 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!